Si hay una pregunta, si yo llamo un número random y matiendo una mina, por ejemplo Llamo un número random, por ejemplo, y matiendo una mina ¿Puede ser una sección eso en el canal? Llamar a números random de Argentina y que me conteste una mina random y que me toque ¿Les parece? Para mí es una buena idea, ¿o no? Mirá Por ejemplo acá, este Random Bien, no me atendió Acá, por ejemplo Llamo Si querés dejar un mensaje ¡No quiero dejar un mensaje! ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Cómo va? ¿Qué habla? Mirá, escuchame, no me cortes, esto es posta Mirá, acabo de llamar a un número random para ver si me contestaba alguien con quien hablar No sé si me explico No sé si me explico No me cortes, por favor, te pido que no me cortes Bueno, raro No, ya sé, ya sé, es una estupidez Pará, no me cortes, por favor, no me cortes Te puedo pasar mi Instagram A ver, decime Santutu con dos U al final Pará, 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 pará que anoto por qué ¿Cómo es? S-A Sí ¿N? Sí T-U, T-U Y una U más al final Sí, con dos, una U al final ¿Y? Es ese Ah Escuchá ¿Cuántos años tenés? Veinte Yo tengo veintiuno, pará Sé que es rarísimo esto y parezco un acosador Pero te llamé literalmente en random Y te llamaba para preguntarte ¿De dónde sos? Pará, ¿de dónde sos? No, pará ¿Te puedo? No, sí, quedo totalmente Sí, no me podés, sí Quedo como un hijo de puta De verdad no te puedo decir No te puedo preguntar eso ¿Pero para qué es esto? ¿Qué estás grabando? No estoy grabando nada No estoy grabando nada O sea, literalmente te llamé Porque dije estoy al pedo Literalmente acabo de terminar de entrenar Y dije Voy a hacer esto Ahora te busco Estoy por comer ahora No puedo Bueno, ¿cómo es tu nombre? Ornella Ornella, qué lindo nombre Bueno, yo soy Santiago Ya tenés ahí mi Instagram Perdón que te llamas y la nada Bueno, dale Después te busco Dale, eso, chau Chau Bien, muchachos, bien Bien, muchachos, carajo Estamos bien Arrancamos bien Arrancamos bien No tenían fe Arrancamos bien No tenían fe Ustedes, hijo de puta No me tenían fe Imaginen que es el amor de mi vida Y toqué esos números aleatorios Y es el destino Vamos por otro Me va a atender Marisol De 40 años Que verdulera Vamos a ver Bienvenido al... Ay, bien No importa, no importa Eh... Le pregunto el signo Le pregunto el signo Y mete una patada Dale Acabo de llamar a mi abuelo sin querer Y eso que no te vivo El chelo me atendió El nono ¡Me estás llamando! Hola Hola, ¿sabes una consulta? Sí Puede ser que es una agencia de acompañantes Anda necesitando un acompañante ¿Cómo? Estoy pag... Agencia de acompañantes Estoy necesitando un acompañante Estoy pagando muy bien 50 dólares No entendí Sí Una agencia de acompañantes O sea, yo tengo que pagarte 50 dólares O sea, me pagas vos 50 dólares No, no Yo te pago Si yo estoy llamando a la agencia Yo te pago los 50 dólares Para que vengas Mira, no quiero... Tener contacto Pero nada más quiero que bailes un poquito Y... Y yo te la puedo chupar Pago 50 dólares 50 dólares La hora Es la hora Es como te está pagando Yo más de eso no te puedo pagar Claro Yo ayer estuve con... Germán creo que es Uno de tus compañeros Sí, Germi Ah, Germi Germi, Germi Claro, él vino a casa ayer Estuvo menos de media hora No me gustó No me gustó su servicio Le pague obviamente como corresponde Pero fue llamada para ver si podía contactar a otro Bien ¿Qué no te gustó de Germi? Porque le puedo mandar un mensaje Y bueno A ver Para que lo corrija, ¿no? Obviamente Sí, obviamente que baila todo bien, ¿no? Pero chico cuando se excita Te quiere tener contacto No sé yo, esto es lo que no me gusta No quiero tener contacto con el bailarín Claro Perfecto Bien Tema tamaños Porque me estás hablando a mí Yo ando medio corto No es No es nada que me pueda incomodar a mí ¿No? No, 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 no ¿Corto cómo? Ocho Ah, no, no Sí, viene bien Me encanta ¿Bien? Sí, José ¿Cómo te llamas? Santiago Santiago Santiago, lindo nombre Me excita ¿Cuándo vendrías, Santiago? Nada, ni bien tenga un espacio Ni bien me libere Te hablo ¿Vos cuándo podés? Yo estaba necesitando para mañana, pasado ¿Cuál es el momento? Ah, mañana, pasado Sí, sí, sí Pero vos Decime O sea, si me gusta Cómo lo hacés Cómo me excitás Hasta la hora Yo te vuelvo a llamar Y coordinamos otro momento Ok, bueno Eh Yo siempre lo hago a esto Y me gusta Yo no tengo contacto con ningún tipo de hombre Tengo mujeres Porque tengo un problema En el cual no puedo Nadie se me puede acercar ¿Por quién es? Te puedo acercar ¿Por qué? Un problema ¿Qué problema exacto? Es una enfermedad No sé si alguna vez lo escuchaste ¿Qué enfermedad? En Sidney Sidney Es que no puedo Nadie me puede tocar Acercarse a mí Me da miedo Es como una fobia A la gente Ese es mi problema Soy heredera De 19 hectáreas Yo tengo 18 Yo tengo 18 Una edad interesante 18 añitos No tiene igual Me gusta Me gusta que seas chiquito ¿Hablas de mi miembro o de mi edad? No, de las dos cosas Con el miembro no tengo problema Chiquita, grande, lo mismo Porque no me podés tocar Ah, ok, ok Bueno, eh Organizamos Te hablo ahora a la noche Y organizamos ¿Te parece? Dale Dale, por favor Dale, perfecto ¿Cómo era tu nombre? Santiago Dale, Santi Un gusto Dale, un beso Chao Listo, chao, chao ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo acaba de pasar? Por favor ¿Qué carajo acaba de pasar? Ale, me explica ¿Qué mierda acaba de pasar? Por favor Acabo de vender mi peja Acabo de prostituirme En 6 minutos de llamadas 6 minutos de llamada Vendí mi peja por 50 dólares Te juro por medio Que nunca No organizé nada Te juro que acaba de pasar Esto es verídico Me acaba de pasar No fui yo Yo no organizé nada 20 minutos después ¿Estás llamando de vuelta? ¿Estás llamando de vuelta? ¿Me atiendo? ¿Me atiendo? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Santiago ¿Estás llamando de vuelta? ¿Estás hablando a una agencia de acompañantes? ¿Quieres romperte el agua? ¿Qué? Está salido, salido No, no lo puedo creer ¡Ah, pobre! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? ¿Por qué no lo tengo agendado? Por eso no tengo ni idea de quién es. Hola, ¿quién sos? Hola, agencia de acompañantes. Basta, basta, decime quién sos. Escuchame una cosita chiquita. No te me retores. Yo te la quiero chupar, ¿no? ¡No, basta, basta! ¡Dejá de decir eso! Te la quiero chupar, ¿no? ¡Basta, basta, basta! ¿Qué, te existo? ¡No, no! ¡Basta! ¡No! Por favor, por favor. ¿Hola? Hola, ¿cómo va? ¿Quién es? Escuchame, te iba a decir esto, pero va a quedar súper random. Por favor, no me cuelgues. ¿Qué? Es súper random. Escuchame, te estoy llamando porque literalmente le di click a un número random. O sea, literalmente está aburrido. Le di un click número random. No estoy haciendo nada, no es un show, no. Te juro, en serio. Le di click a un número random y a ver qué pasaba. ¿Entendés? Por el destino. ¿Entendés? Te juro que no soy un acosador, te juro. Sí. Sí. Perdón, o sea, ya sé que parezco un acosador y estoy llamando y es una locura. Pero apóstate, o sea, te toqué un número aleatorio y literalmente escribí el tuyo. Sí, no pasa nada. Está bien. Ok. Pueden pasar, yo también lo hice. ¿Sí? ¿Te puedo pasar mi Instagram? De última, yo te paso el mío.